Hola, mi nombre es Scarlett Ortiz y este es uno de mis looks para esta historia me suena, tiempos mejores. Gracias por ver el video. Ya estoy acá en mi vestuario, estoy haciéndome varias pruebas y quiero que lo vean. Bueno, aquí estoy con mi Jessy, aquí están todos los cambios que ya vieron y espero que lo disfruten. Mi Jessy, entra, entra, entra. Gracias por ver el video.